No hay problemas, hay solución Tu salud, tengo mi salud mental Y mi alimento espiritual Este programa va aumentando Mi desarrollo personal A tu salud aumentará Que no veo Yo sé que tu plan Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver Como tú me ves Hazme entender Y creer Sin creer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan anhelo Más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan anhelo Más que el mío Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Hola, bendiciones Qué bueno, aquí está su doctora Ciania Matos Y esto es a tu salud Dándole gracias a Dios Por estar aquí Por permitirme estar viva Por estar conectando con ustedes Mandándole un abrazo A cada persona que nos ve A través de las redes A través de Telemicro Internacional En Estados Unidos En la isla Aquí en Dominicana En el canal que estamos saliendo Ay Dios mío Gracias de verdad Gracias Gracias y paz A todos ustedes Hoy traigo un tema Muy Pero señores Muy importante Muy importante Porque en esta semana Creo que la pasada A pesar de que hay tantas guerras En Israel Ustedes también Todo lo que está pasando Con Hamás Con las otras personas Que tienen por religión Por poder Están bombardeando A esta zona Israel también Haciendo lo mismo En su defensa Bueno Todo por tener poder Por tener riquezas Por tener propiedad Esto es algo terrible Pero A pesar de Israel está pasando por esto Ellos celebran Una fiesta anual Que es la fiesta De fin de año Que se llama Rosh Hashanah Esto se hace Todos los años Luego que pasa esta fiesta Entonces viene una Que se llama Yom Kippur Que es la del perdón Entonces Ahora En el mes de octubre Los israelitas Celebran el fin De año Para nosotros Los que vivimos Aquí en occidente Nosotros somos En diciembre Entonces si usted Por ejemplo No quiere Hacer esa celebración Como hace mucha gente Que les gusta mucho Las raíces Se vea Las costumbres judías Las costumbres de Israel Que son realmente Muy lindas Sus fiestas son Hermosas Bueno Que esperemos Ya Diciembre Navidad Y el fin de año Para nosotros En causarnos Hacer Hacer un común Reconocimiento Del pastado De lo que hicimos Ahora en el 2024 Nosotros siempre Hacemos eso Aquí por el programa Yo lo hago De manera personal Dejar muchísimas Cosas atrás Por ejemplo Los israelitas En esta fiesta Van a su closet Van a su cocina Van a sus casas Van donde quiera Y miran Todas aquellas cosas Que ya no están usando Y las regalan Cuando llega La fiesta De De Yonky Pooh Hacen memoria Porque a veces No recuerdan Alguien que les ofendió Que ellos ofendieron Y anda la gente brava Por ahí O tú andas Con un rencor interno Que tú Ni siquiera di que Lo estás recordando Pero está ahí Y desde que pasa Cualquier cosa Se viene corriendo Para decir Pues estas fiestas Sirven para esto Para tú sanar Para tú reivindicarte Para tú acercarte A las personas Que alguna vez O le hablaste mal O lo miraste mal O lo juzgaste O te peleaste O también Esas personas Que hicieron lo mismo contigo Entonces se queda Como esa Esa cizañita ahí Y de verdad Tú andas por ahí Como que no pasa nada Pero el otro Anda con un rencor Contigo O viceversa Tú andas por aquí Con un rencor terrible Y el otro anda por ahí Como que no pasó nada O sea Es lo mismo Aquel o tú El tema es Que esta es una muy linda época Para hacer eso Si tú quieres esperar Pues el fin de año De nosotros Para celebrarlo Y para encauzarte Y para revisar tu vida Pues también hacerlo Y hablando de revisar El tema de hoy Que como les mencioné Es muy importante Vamos a hablar De la canasta familiar Aquí en Dominicana Yo no sé Si Altagracia Paulino Que es la invitada Que nos toca hoy Ustedes saben que Altagracia duró Muchísimos años En pro consumidor Y de una mujer Con un estandarte Súper alto Y una defensa Del pueblo Este Vamos a hablar De la canasta de aquí Que anda Creo yo Más o menos Por 45 o 50 mil pesos Como la más Económica Me parece Entonces cuando hablamos De canasta No es comida Nada más Tiene que ver Con casa Con pago de casa Con el resto doméstico Con alimentación Con la escuela De los muchachos Universidad Pero hay Es una canasta mínima Pero hay otra Que anda por ahí Arribota Bueno Yo me pregunto Ustedes Cómo está la canasta De ustedes No me pregunten Por la mía El tema es Que si nosotros Revisamos La canasta familiar Dominicana La realidad Porque eso se hace Con precios Se hace Investigando En los diferentes Estratos sociales Hay gente Con estratos sociales Bajo Que la canasta De ellos Altísima Entonces siempre Van a estar Sobrevaluados Siempre van a estar Gastando por encima De lo que ganan Y la idea es Que ustedes puedan Aprender Con alta gracia Hoy Cómo ustedes Saber manejarse Con lo que tienen Para que también Puedan Tener un dinerito Para las emergencias Tener un dinerito Para divertirse Para algún viajecito Aunque sea aquí Y no pasar trabajo Cuando le llega Una situación Inesperada Por eso el tema De hoy es La canasta familiar Aquí en RD Pero también Veremos Si ella nos habla De la canasta familiar En otros lugares Del mundo Como Estados Unidos Como aquí Como siempre Tenemos nuestro segmento De odontología En este tiempo También Tengo la mente Como así Como de De revisar todo De ver Qué se puede hacer Para nosotros Mejorar Nuestra vida Pues vamos a hablar De cómo nosotros Podemos mejorar Nuestra sonrisa Y hoy vamos a hablar De un tema Que a la gente Le apasiona muchísimo A mí me apasiona Y son las carillas Estéticas Pero en un diente En un solo diente En un solo diente Que cuesta Bastante trabajo Hacerlo En resina En circonia En cerámica En imax En diferentes materiales Que nosotros Vamos a mencionar Para que usted pueda Aprender a tomar decisiones Ya ustedes saben Como siempre tenemos La lectura de la palabra Hoy vamos a leer En los salmos A mí me encantan Los salmos señores Me encantan Los salmos de David Y no solamente son de él Es una recopilación De muchísimos salmos Pero déjeme decirle Los salmos No solamente están En el libro de los salmos Hay salmos Que están escritos En otros libros Por ejemplo María La hermana de Moisés Ella cantaba Y esos cantos Eran salmos Creo que Ana También Era salmista Nosotros hoy Le llamamos salmista A los cantantes A los cantores Los salmos Se cantan Y se leen O sea Tú puedes hacer Lo que tú quieras Con ellos Y hay una parte De los salmos Que se llama Selá Que es donde Te manda A detenerte En el salmo De David Tú encuentras Muchos salmos Que están ahí Dicen Selá En ese Selá Para que como que tú Te pares Vuelva para atrás Vuelve y lo lees Le ponga atención A lo que el Señor Te está diciendo A través de estas palabras Nosotros hoy Vamos a ver Si paramos Donde dice Selá O paramos Donde realmente Mientras yo lo lea A mí me llame la atención Algún verso de eso Para poder explicarlo Si usted quiere Si usted quiere gozarse En el Señor Si usted quiere Eliminar las penas Si usted quiere Evitar Estar Con malentendido Con otra persona Si usted quiere Estar en paz Si usted quiere Estar bien Estable Aprenda a leer Bueno Hace ya Hace más de cuatro mil años Pienso yo Esa historia No mentira Hace como dos mil años Dos mil años Porque eso fue En época de Felipe Y de Jesús Hace como dos mil años Y ese señor Iba caminando En su vehículo En su carro De esos tiempos Muy él Muy empoderado Muy riquito Era un funcionario De la reina de Etiopía En ese tiempo Como ya usted sabe Y él iba leyendo La Torah Y entonces Él le preguntó a Felipe Que estuvo ahí en el camino Óyeme Felipe le preguntó Perdón ¿Tú entiendes Lo que estás leyendo? Y él le responde No, no puedo entenderlo Si nadie me lo explica Y entonces Felipe Empezó A explicarle El significado De lo que él estaba leyendo Y por eso Como resultado Él le dijo Ah, pero aquí hay agua Yo me puedo bautizar Ustedes no saben Quién era ese eunuco La historia cuenta Cómo tú puedes Imaginarte Quién era él Era un funcionario Era una persona Que cuidaba A la reina Era alguien de confianza Era alguien Que tenía mucho dinero Andaba en un carruaje Imagínense usted Y él dijo Yo me quiero bautizar Así que nada Usted pregúntele a alguien Y dígale Yo quiero que tú Me expliques este salmo Yo quiero que tú Me expliques esta escritura Yo quiero que tú Me expliques la Torah Y de todas maneras Nosotros Siempre les anunciamos Que tenemos Una escuela Nosotros damos clases De la Biblia No solamente yo Que me encanta Tenemos una escuela Donde viene muchísima gente A traer clases Y es de lunes a viernes Todos los días A las siete de la mañana Usted se levanta Con el pie derecho Busca un link Que usted me puede pedir Que yo se lo envíe Usted entra por ese Zoom Y le voy a decir Que usted Se va a acordar de mí Todo el tiempo Entre Entre para que disfrute Y aprende a estudiar La palabra de Dios Y así tendrá una paz Una paz De verdad Ay Dios mío Que sobrepasa Entendimiento humano Yo se lo digo Porque yo sé de eso Señores Vamos ahora A buscar la lectura Yo tengo aquí Una Biblia Ay hablando De Israel De Jerusalén Que yo la traje De Jerusalén En mi Primer y único viaje Yo quiero volver Para allá De verdad Yo quiero volver A Jerusalén Vamos a leer Salmos Ciento dieciocho Los versos Uno Al nueve Busquen Salmos Ciento dieciocho Uno Al nueve Señores Miren mi salmo Cómo están aquí Limpiecito Miren mi vida Qué linda Que me traje de Israel Con una tapa de madera Ahí dice Jerusalén Miren No abran la Biblia Y la pongan Sobre su mesa Para no leerla Yo voy a casa Que las hojas Están así Dañadas con un salmo Si usted no vive Ese salmo No vale la pena Que la abra La Biblia Para leerla completa Si usted quiere Deja una hebra De lujo Ok Pero lea La otra parte Leemos Porque para Alabar a Jehová Porque él es Bueno Porque para siempre Es Su misericordia Diga ahora Israel Que para siempre Es Su misericordia Diga ahora La casa de Aarón Que para siempre Es Su misericordia Que para siempre Es su misericordia Digan ahora Todos Lo que le teman A Jehová Todos Lo que respetan A Jehová Digan Que para siempre Es Su misericordia Desde la angustia Invoqué a Jehová Y él me respondió Poniéndome En un lugar Espacioso Jehová Está conmigo Siempre Yo no voy a temer Lo que me pueda hacer Ningún Humano Jehová Está conmigo Entre los que me ayudan Por tanto Yo Veré Mi deseo En aquellas personas Que me aborrecen Mejor es Confiar en Jehová Que confiar En los humanos Mejor es Confiar en Jehová Que confiar En reyes En presidentes Y esto es Palabra De Dios Esto No necesita Mucha explicación Fíjense Que como cualquier salmo A la gente Que cree Que es malo Hacer repeticiones Esto se lee Para que usted lo repita Oiga dice Diga ahora Israel Usted no es israelita Dice la Biblia Que usted y yo Somos El israel espiritual Porque israel Lo que significa Un pueblo Escogido por dios Y él escogió De donde iba a nacer Jesús Que fue en el pueblo De israel Pero ya Israel Le pasó su tiempo Ahora nosotros Los que quedamos Los que no somos De israel Los que somos De otra nación Nosotros somos Llamados El israel Espiritual Por lo tanto Digamos nosotros Que para siempre Son Tus misericordias Diga dominicana Para siempre Son sus misericordias Diga todas las islas Para siempre Son sus misericordias Diga Estados Unidos Para siempre Son sus misericordias Diga todo el mundo Jehová es fiel Jehová es bueno Y para siempre Son Sus misericordias Vamos a pasar Después de haber Hecho esta lectura En los salmos ¿Verdad? A recordarles Os voy a decirle a ustedes Donde nosotros Estamos situados Como consultorio dental Y también vamos a ver Las redes sociales Somos Consultorio dental En la zona oriental Carretera Mella Plaza Mella Segundo nivel Cerca de Megacentro Y ahí tenemos Un laboratorio Siempre lo menciono Porque la gente Lo que más difícil Se le hace es Irse a un consultorio Que le saquen Un odiente Y que después Se vaya sin eso Pues no Nosotros le garantizamos Que si usted y yo Nos ponemos de acuerdo En la clínica Y llega temprano Usted se hace su implante Se saca su diente Se hace su implante O se saca sus varios dientes Y se va con sus dientes Puestos Temporales Eso es en la carretera Mella Plaza Mella Tenemos un consultorio En la zona metropolitana En la Rómulo Betancur Plaza Madelta 2 En el segundo nivel Así que ahí le esperamos Ahí si hay un laboratorio Mucho más grande Y pronto Noticia Pronto arrancamos Con nuestra construcción De nuestro nuevo local Dios mío Va a ser en la zona oriental Y eso va a ser Bello Precioso Moderno Bien equipado A ustedes les va a encantar Ese lugar Ya lo saben Señores Los redes sociales Estamos en todo Tanto en Instagram Como Facebook Doctora Oceania Matos A tu salud Y centro donde Los canales de YouTube Doctora Oceania Matos Y a tu salud Y como les dije Tenemos entonces Un Instagram Y un Facebook De nuestra iglesia De Cristo Unida Ministerio Internacional Y es Arroba Y Cumin Facebook Y el YouTube Y Cumin Iglesia De Cristo Unida Ministerio Internacional Vamos a la pausa Un saludo Para todos Ustedes Un abrazo No se muevan Quédense conmigo Esta hora completa Y ustedes Se van a disfrutar Y van a entender Mucho Cómo tenemos Que manejarnos Con la canasta Familia Usted no puede Gata Madre lo que gana Ni puede estar con una tarjeta Siempre endeudado Déjese de eso Vamos portando bien Venimos en breve Centro Dontológico Doctora Oceania Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la Doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole Alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceania Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa ¿Cómo estás? Ay, yo súper bien Feliz de tenerte por aquí Para tu salud Ay, pero qué bueno Qué bueno Mira, dame un abrazo Bien grande a Pablo Se lo daré Se lo daré Tengo problemas A veces Pero dile a Pablo Que me voy a agendar Y vamos a hacer varios programas Uno tras de otro Para que gocemos Hasta gracias De todos los escritos Que tú tienes Y bien puedes mencionarlo Porque tú escribes Por periódicos Duraste muchísimos años En la dirección De Pro Consumidor Realmente un trabajo Hermoso Que existe ahí Pero no te quedas tranquila Lo hemos dicho En otras ocasiones Tú sigues trabajando Desde tu área ¿Verdad? Nunca deja de trabajar Para nosotros Los consumidores Y diariamente Tú tienes una pluma Activa Diariamente Y en esos temas Que tú me enviaste Viene la que no está familiar Que siempre me gusta tratarlo Especialmente Cuando nos estamos acercando A los meses Ya finales del año Donde yo siento Que la gente Tiene que hacerse Una vista Retrospectiva ¿Verdad? De cómo se va a manejar De cómo De cómo Tiene que ver Cuánto está ganando Cuánto está gastando Para que no Viva enredado Todo el tiempo Y yo Yo Diciendo Buscando Leyendo Por ahí Escucha y vi Que la canasta familiar Anda por los 45 O 50 mil pesos No sé De qué grupo Económico ¿Tú me entiendes? Y que la canasta familiar Que tú lo vas a explicar Muy bien Y no es solamente comida Eso ocupa varias cosas Sí Bueno La Gracias Gracias Y un honor La verdad Estar contigo Estar con tu Con tu público Con la gente que te ve Yo iba a hablar De plástico De un solo uso De plástico De otro uso Pero Este es un tema Que está muy 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 vigente Porque la gente Está al grito O sea Tú vas al supermercado Y ves a la gente De clase Dejando cosas En el carrito Sacando cosas Rompiéndose la cabeza Sí Por ejemplo En esta época del año Casi todo el año Aquí hay guandule En este país Pero yo no sé Lo que ha pasado Con los guandules Ahí Ustedes que hacer Terrible Yo vi en un supermercado Que hay por mi casa 250 pesos Una libra de guandule Yo digo A la gente Siempre en guandule En el patio Suceda donde quiera Porque este año Ha habido una crisis De guandule Una amiga me dice No lo están enlatando Sí pero siempre Se ha enlatado guandule Pero por qué no hay Entonces Ese es un producto Que Que hace que se dispare El precio de la bichuela Porque es una alternativa Sí Entonces Tenemos Que la canasta familiar Cuando se habla Del Del De los quintiles Que plantea El banco central Quintil uno Quintil dos Quintil tres Cuatro y cinco El cuatro y cinco Es clase media Y clase media alta El quintil uno Son los pobres La gente de abajo Esos chiriperos Que compran Los que salen a chiripear Que salen a buscar La comida del día Esos son los que compran Más caro Porque no tienen posibilidad De comprar para almacenar De ir a Compran en colmado De aprovechar una oferta Entonces esos son los que Tienen que pagar más caro La canasta El precio del arroz Que ha subido el arroz El precio de la bichuela Que también ha subido Es el quintil uno Es el quintil uno Sí el quintil uno El chiripero Ese es el que Es el que más caro Paga la canasta Aunque dicen Que la canasta De este está más barata Que anda por los 25 mil pesos No es verdad Porque el precio Ellos pagan más caro O sea tú te vas a un barrio A comprar un cartón de leche Y te cuesta más caro Que en el supermercado Entonces tú te vas En el barrio Tú compras las bichuelas Del arroz Que son los alimentos básicos Más caros también O sea Que si tú te pones a medir Cómo es Vas a encontrar más cosas El quintil dos Es El quintil dos Y el tres Solo quintiles De los asalariados La gente que tiene Ingreso fijo Lo que gana 15 mil pesos Verteblil pesos Que se yo El sueldo mínimo Sí O el mismo Asalariado Con sueldo mínimo Imagínate Que el sueldo mínimo En el gobierno Son 10 mil pesos Ese es el mínimo Cuando te dicen ¿Qué? Una multa De cinco salarios De cinco salarios mínimos Son 50 mil pesos Porque Calculan en base A 10 mil pesos Que pague el gobierno El salario mínimo En el sector privado Está más alto Porque hubo un acuerdo Entre el sector empresarial Y los sindicatos Para que El salario mínimo Llegara Cerca de los 20 mil pesos Y anda por ahí El mínimo Anda por 20 mil pesos No El mínimo 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 Realmente son 14 mil pesos Como 12 Ah 14 Entre 12 y 14 Y después hay uno Que un poquito Un mínimo De la gente Que quiere pagar Un poquito más Una empresa Una mediana empresa Una pequeña empresa Paga 20 Paga 18 Hasta 20 No pasa A muchos No llega a 20 Por ejemplo El salario Que está Centro de impuesto Es ese salario Porque Se acordó Que después De 36 mil pesos Te graba Te graba La renta Es una cosa Que tienen que ajustarlo Porque hay una Una disposición Que dice Que debe haber Un ajuste Por inflación En la En los salarios O sea Si tú ganas 35 Y la renta Te cobra El impuesto Sobre la renta Por eso 35 mil pesos Que tú ganas La ley dice Que debe ser Indesado O sea Debe ser Indesado En el sentido De que te aumenten El sueldo Para que tú puedas Pagar lo que pagaba O que te liberen De eso Algo así Eso Desde el 18 Eso no se cumple Ni lo cumplió Danilo Medina Ni lo cumplió Ni lo cumplió Abinade Después que estaba Inclusivo dispuesto Bueno el caso es Que El salario O sea La canasta Anda Por los 50 mil pesos Porque la canasta No solamente Incluye la comida Yo te estoy hablando Nada más de la comida Pero la canasta Familiar De 50 mil pesos ¿Hasta qué quintil Estamos hablando? Bueno Para mí O sea El banco central Los 50 mil pesos Es el quintilal Del 5 Pero para mí Es mucho más Entonces la canasta De acuerdo al banco central La canasta familiar No está compuesta Solo de alimentos Yo nada más Para mí Esos son de alimentos Nada más Esos alimentos Nada más Pero si tú le agregas A eso La luz Que está carísima Y te la suben Todos los meses Si tú a eso Le agregas El transporte Que también Te lo suben El cálculo Que la gente tiene Si la clase media Que viaja Le agrega El precio De los pasajes aéreos Que lo subieron Y lo suben Cada rato Porque eso no tiene control Eso si está alta La demanda Te baja Tiene un precio estable Si está No, si está alta La demanda Te lo suben Si está bajita Bueno, eso Eso hay que estar Casi acechando Para tú poder Por ejemplo Comprar tu pasaje ¿Y dónde entra La educación La escuela? El de Ahí en la canasta Entra el colegio La escuela El transporte El pago de la casa El pago de los servicios O sea que Se supone que ¿Cuántos muchachos Tiene una gente Para tener ese quintillo? Bueno Uno ¿Cuánta boca hay ahí? Uno tal vez Yo Mira, cuando me hablan De la canasta básica Familiar Yo lo Lo vinculo Solamente a la comida 50 mil pesos La comida Porque la libra de pollo Está casi a 100 pesos Y en algunos sitios Yo lo vi Yo lo llegué a ver En el mes de agosto A 102 pesos la libra En un supermercado Entonces Realmente Solamente No me hablen De canasta familiar Básica Con todos los elementos Que componen Vamos a hablar Nada más De la canasta alimenticia O sea Para una gente Como una gente Alta gracia Perdón Como una gente Que está en el Quintil 2 Quintil 3 Tiene una canasta De 50 mil pesos De comida Eso es imposible Bueno mi hija Solo O sea Cuando me hablan De la canasta familiar Yo nada más hablo De la comida O sea Para mí Lo que plantea El Banco Central Nada más Eso da Solamente para la comida Para la comida Si tú vas A comer Las proteínas Que tu organismo Demanda Carne Pollo Huevo Queso Este Chocolate Leche Todas las proteínas Que están incluidas Aceite Las grasas Comestibles Si tú vas A A hablar De eso Nada más A comprar eso No te alcanza No te alcanza El dinero Porque todo está Sumamente caro Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Un razonamiento Que yo estaba haciendo Que aquí Está anunciada Una reforma fiscal Hay quienes plantean Ampliar la base Imponible O sea Eso quiere decir Que hay algunas cosas Que no están grabadas Que no pagan impuestos Pero están sugiriendo Los organismos internacionales Que sí Que deben pagar impuestos Para que el gobierno Recaude impuestos Sin embargo Hay Este Cenciones Que da el gobierno Que lo han dado Casi todos los gobiernos A las empresas A sectores turísticos A muchísimos sectores Que hubo un análisis Que dice Que si le quitan Las exenciones No hay que hacer Reforma fiscal La reforma fiscal Los nuevos impuestos Los pagan los consumidores Aquí y en toda parte Los pagamos los consumidores De manera que Otra cosa que Me interrumpí Yo mi pensamiento Tú vas a comprar Un artículo Y cuando tú lo calculas Está expresado en dólares O sea Aquí está dolarizado Están dolarizados Los precios Pero no así Los ingresos Entonces Lo que pasa Saltagracia Por ejemplo En el área mía Lo que pasa Que si tú no dolarizas Por ejemplo Un presupuesto Si una gente En una tienda En una empresa Que fabrica muebles No lo dolariza Mira Ahora mismo Estás a 60 Sí Oye Por eso es Hay una dicotomía Hay una diferencia Muy grande Entre los ingresos De la gente Y la posibilidad De accesar A los productos A los bienes Y productos O sea Otra pregunta Alta gracia Que me surgió Esos Esos bonos Esos Esas tarjetas De 500 pesos De que se o cuantos Esas Que del gobierno Es para el quintiluno Sí Es para el quintiluno Ni siquiera Para todo ¿Qué se hace con eso? Para la gente Prácticamente Para lo indigente Los que no tienen Ningún tipo de ingreso Le dan el bono luz Le dan el bono gas Y le dan Yo creo que son 1500 pesos Pero eso se le va En un día Eso no Es mensual Mira Alta gracia Tú Tú me estás hablando Y Porque yo lo pienso Por mí Por mi tasa De consumo ¿Verdad? Pero Ok Pero yo Que tengo empleado Que trato De pagar bien A mi gente Oye Mi alta gracia Cuando uno usa La lógica Y es un programa Que lo va a ver Cualquiera De los míos ¿Tú te das cuenta Que 25 mil pesos 20 mil pesos No le alcanza a nadie Ahora mismo Con esta canasta ¿Cómo está? Mira Yo Normalmente Hago una compra Del mes De detergente De cosas De productos Más o menos Duradero ¿Cuántos son ustedes Primero? ¿Cuántos son ustedes? Aquí somos 3 En la casa Mala muchacha De servicio Mala muchacha 4 Y yo tengo que ir A rellenar Dos veces a la semana Y cada vez que voy O subió el huevo O subió el pollo O cualquier cosa Todo ¿Cuánto un relleno? Un relleno son más de 5 mil pesos Alta gracia Así es 5, 6, 7 Bueno Yo fui a rellenar Oígate 8 Hoy 8 mil pesos Gasté yo Yo fui a rellenar ayer Y dije Dios mío Yo entré Y dije Esta es la casa del terror Así es Así es Entonces mira Como tú bien dices Los precios Están dolarizados Eso es lo que Tienen que entender Las autoridades Si los precios Están dolarizados Vamos a dolarizar Los salarios también O sea Mira En Panamá Dolarizaron Dolarizaron Hace muchos años ya En Ecuador En Ecuador Dolarizaron En El Salvador También dolarizaron O sea Si estamos Si está Si está una economía Dolarizada No nos vamos a engañar O sea Vamos a dolarizar Y ya Y así Tal vez Tal vez Te equilibran la cosa A menos que haya una Yo no sé Ni qué decir Porque precisamente Los organismos internacionales El Banco Mundial Dijo hace como dos semanas Que el modelo económico De la República Dominicana Estaba gastado Que ya no daba para más Entonces eso quiere decir Si no da para más Que viene más desempleo Hay mucho desempleo Aquí todavía No hay como De dónde coger A menos que no sea Que empiecen a depredar La minería A sacar oro De las montañas Entonces no vamos a tener agua Porque eso gasta mucha agua Porque si se Si se explota la mina De San Juan de la Maguana Probablemente no va a tener razón De ser En la presa de Montegrande Porque de dónde se va a abastecer Si le van a coger el agua Y la mina O sea Somos una isla Un país pequeño Que debe ser repensado Que debe ser repensado Porque nosotros compartimos Justamente con Con 20 Con 12 millones de personas Más La isla Y eso tiene demanda De agua De luz De todo De todo Entonces yo creo Que debes repensar El modelo económico Repensarse Cómo proveer A la población De alimentación saludable Que eso es sumamente importante De que la gente No se muera De que la gente Se sane Y que los hospitales No sean Almacenes De enfermos Esperando la muerte Sino que Deba ser una política De salud De prevención De información Sobre nutrición De qué comer Hay muchas cosas Nosotros Estamos dando unos cursos Con la ayuda Del INCAPTEN En Lompeco Sobre alimentación saludable Entonces alimentarse Con lo que te da el entorno ¿Y qué te da el entorno? Te da esto y esto Y te puede Ah, ¿por qué? Te puede ahogar Perdón Cuando tú estás En una alimentación saludable Que tú tiras los números Tú dices Espérate Cuando una gente Va a un nutricionista Un nutriólogo O va Que quiere bajar de peso Porque le descubrieron Una diabetes O porque tiene una presión alta Cuando esa persona Tira números De lo que va a gastar Para poder nutrirse De manera saludable Se dispara a la canasta Es sumamente Cara Sin embargo Sale más cara Por la falta De información Que hay Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Mira, nosotros vamos A ir a una pausa Pero antes de la pausa Te quiero Quiero dejar Como hacer una salvedad Tú acabas de decir Y estoy de toda la lógica Que no importa Lo que diga el Banco Central No es verdad Que la canasta familiar Que está en 45 50 mil pesos Cubre todo Que eso es más comida Que otra cosa Está bien Pero la canasta familiar Que dice el Banco Central Que anda por ese precio Cuando vengamos De la pausa Aparte de esa alimentación Esa nutrición Inteligente ¿Qué consejo se puede dar Para una persona Para una persona Que anda ganando Yo no voy a hablar Demasiado Cada vez que yo hablo Contigo de este tema Yo no quiero parar Y yo digo Dios mío Tengo que venir a hablar Con alta gracia De todo esto siempre Dejámoslo plástica Por otro programa Porque vamos a hablar De este canal Está en el segundo espacio Hoy Ok Ok Venimos en breve Señores señores Centro 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 534 Y en la zona oriental Pero lamentablemente No hay comida Y una gente Con 20 mil pesos Con tres muchachos Porque son tres muchachos Que tiene la mayoría De la gente Esta gracia Definitivamente Cuando el Banco Central Todos los meses Habla de eso Que subió el precio Que subió esto Que bajó esto Que bajó aquello O sea Tú dices Ven aquí ¿Dónde es que Así como ellos ¿Dónde es que ellos Buscan esos datos? Que le digan a uno ¿Dónde es? Para uno ir ¿Dónde es para uno ir Y que conste Que la canasta familiar Como dijimos al principio No es la comida Yo Esos precios Yo lo Lo limito A los alimentos Nada más Pero no está Incluido el colegio El transporte No 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 El alquiler de la casa El pago de la luz Del agua De los servicios Del cable Porque ahora todo el mundo Tiene internet Claro Exactamente 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 Entonces Entonces Este Todo eso hay que repensarlo Hay que repensarlo Déjame decirle al chico Que como no pausé la grabación Yo no pausé Esto no va Después que yo entro de la pausa Ahora que vamos a empezar Ahora empezamos Aquí estoy de regreso Sí Aquí estoy Aquí estoy de regreso Con mi hermano Amiga Altagraza Paulino Estamos hablando De la canasta familiar Un recuento rápido Para poder hablar De canasta familiar Tenemos que hablar De quintiles Que son las diferentes Categorías De las personas El chiripero Con el quintil 1 El asalariado de gobierno De una empresa mediana Que es quintil 2 Quintil 3 Y luego el asalariado Que tiene un sueldo Quizás de algunos 30, 50 mil pesos El quintil 4 Y de ahí no sé Qué otro quintil De 100 mil pesos Para arriba Quintil 5 Quintil 5 Perfecto Son 5 Bueno se llama quintil Por eso Porque son 5 Perfecto Altagraza Cuando fuimos a pausa Yo sé que hay mucha gente Que está aquí Con su toque de queda Con esto Yo te dije Bueno Altagraza El Banco Central Yo no sé dónde Quiero buscar Toda su información Pues yo tienen que buscar Información Para poder decir Que la canasta familiar Anda por ahí Y que no solamente Comida Sino que comida Que es escuela Que es alimento Perdón Que es medicina Que es luz Que es cable Que es viaje Que es pasaje Que todo eso Y tú dices Imposible Y tú dices ¿Y dónde Que yo compra? Para nosotros Saber dónde vamos a ir Entonces Hablaste De que nosotros Tenemos que ser Más inteligentes Con el tema De la compra De los alimentos Para comer bien Comer sano Y comer más económico ¿Y cuáles son Esos tips En este En este tiempo Que vamos a hablar Que nosotros Podemos ayudar A nuestros Televidentes Mira El derecho Fundamental Los derechos Fundamentales Son los que Están vinculados A la vida El derecho A la vida Es un derecho Fundamental El derecho A la alimentación Porque si tú No te alimentas Bien Tú no tienes Vida El derecho A la salud Son derechos Fundamentales Entonces Esos derechos Bueno La educación Es un derecho Fundamental También Pero si tú Te pones A ver Estos derechos Si hasta Cierto punto Están amenazados Por la imposibilidad Que tiene la gente De una buena Salud De una buena Alimentación Tú eres Odontóloga Y sabes Que la buena Salud Implica también El dentista Y los materiales De los dentistas Han subido Y están Dolarizados Y tú Tienes que aplicarle Ese alza A tu cliente O si o si Entonces Porque tú No puedes Desaparecer Por eso Tú estudiaste O sea Tú no Estudiaste Y te hiciste Odontóloga Para una madre Vigini Aunque yo sé Que tú eres Media madre Vigini Con mucha gente Que tú das Mucha beca De cosas De la limpieza Pero Uno no se puede Dejar morir Porque como Derecho fundamental Entonces mira A mí me gustaría Que así como El Banco Central Da los La información De los gentiles Y dice Bueno los precios Subieron Bajaron Bajo el pollo O sea Que nos digan Entonces donde uno O sea La información Estaría muy completa Si nos dijeran Dónde comprar Porque donde quiera Que tú vas Mira nosotros vamos A veces desesperado Al Mercado Santo Domingo Y en el Mercado Santo Domingo Los productos No son de la calidad Que están en otro sitio Entonces tú vas A gastar gasolina Al Mercado Santo Domingo Buscando Dicen Cosa más barata Pero la calidad No es igual De toda manera Ni los precios Tampoco Entonces La ley que crea El Mercado Santo Domingo Dice Que el mercado Como ese Deben estar En todas Las provincias Y en todos Los municipios El gobierno Invierte En esos mercados Para que los Productores Pequeños Lleven ellos Su mercancía Y la vendan Directamente Porque se ha determinado Que hay un sector Intermediario Que es finalmente El que fija Los precios Cuando nosotros Yo me metí En esto de los consumidores Precisamente En el periodo De los 80 Finales de los 80 Que había una inflación Muy grande Y entonces Surgimos Para hacerle Orientación A la gente De cómo Sobrevivir Sugeríamos Por ejemplo Las compras Comunes En un edificio Cuando había Escaso de azúcar En aquella época Que compraban Un saco de azúcar Y podían repartírselo Porque era más barato Comprarlo en un almacén Un saco de azúcar Que comprarlo En el supermercado Sugeríamos también Las rolas Habichuelas Comprarlo así Y dividírselo En Eso puede pasar ahora Alta gracia A la gente Que viene en comunidad Por eso te lo estoy diciendo Porque eso puede ser Eso es bíblico Eso es bíblico Cuando tú estás en comunidad Las cosas salen más baratas Eso puede ser Una salida Puede ser también Que se yo Puede ser Que un pequeño productor De víveres De yuca De plátano Vendérselo Al barrio Nada más O sea Hacer una conexión Para que él Cuando tenga yuca Cuando tenga batata Cuando te venga Y te la vende a ti En vez de ir al super Se la vende directamente Al barrio A la comunidad O sea Eso lo estoy yo Se me está ocurriendo Ahora Porque era de las cosas Que sugerimos A los 80 Finales de los 80 Principios de los 90 Que fueron Acuérdate que había Que hacer fila Para comprar gas No había azúcar Tú ibas a Nueva York Y traías pasta de tomate Y pastas alimenticias No había nada Ajo No había ajo Entonces realmente Ante esas situaciones De crisis La administración O sea El Estado Está en la obligación De ayudar A los ciudadanos A orientarse Y nada Yo siempre he estado En esa tesitura En esa disposición Y sé Y sé que ahora mismo Y sé que ahora mismo Y te lo digo Por mí Que yo no soy Un agente De ingresos Bajos Nosotros Tenemos buenos ingresos Y la pasamos mal O sea Hay que Hemos tenido Que cortar cosas Yo he tenido Que cortar Yo he tenido Que cortar Hasta Hasta una muchachita De la que tenía En el servicio Tuve que Tuve que Supenderla Porque Porque No se puede Pero tú sabes Por qué Alta Gracia Porque tú No estás pensando Solamente En los gastos Presentes Como persona Inteligente Y que sabe Cómo son los consumos Tú no puedes Pasarte solamente El tiempo Comiendo Consumiendo Cuando tú no sabes Lo que puede pasar Después Entonces De qué manera Tú estás preparada Para Aunque nosotros No podemos Afanarnos Por el mañana Pero tampoco Nos podemos De cuidar Entonces Como tú dices Yo lo mismo Alta Gracia Mira yo Yo le dije a mi hijo Ayer Que estaba conmigo Óyeme Hay que bajarle Hay que bajarle Porque cuando yo Veo tu mercado Yo veo que Tan la cosa Es como casi Duplicada O sea Tan duplicada Y el consumo Y hay que extender La cosa Y eso soy yo Que trabajo Que tengo Entonces yo me pongo Los zapatos del otro Que gana 15 mil pesos Que gana 10 Cómo es que Se las arreglan Por eso es que Se la pasan Endeudada Todo el tiempo Y óyeme No De verdad Que la salida Es como tú dices Tiene que ser gubernamental Porque dime tú Alta Gracia Sí Sí Para que la gente Ejerza su derecho A la alimentación Y a la salud Tienen necesariamente Que el Estado Intervenir No dejarle todo Al mercado Porque el mercado No le importa O sea Tú coges Fuego colmado Y tú tienes que pagar De donde sea Y la gente Déjame decirte Que yo he hecho En gente cercana Un sondeo Y todo el mundo Para terminar el mes Tiene que coger prestado Todo el mundo O sea Para terminar el mes Tiene que coger prestado Porque solamente Con la comida Y la luz Se la cortan Antes tú durabas Dos meses La luz Se la cortan Te la están cortando De una vez Con un medio atraso Y tiene que La gente salir huyendo Ay me cortaron la luz Mira Apriétame Yo soy una Que cada rato Tengo que Que socorrer A mis hermanos Ay me cortaron la luz Pero ¿Qué pasó? Ah no Porque este mes Me subió todo O sea La gente que vive De salario Vive mal Vive mal O sea Y menos Si no se sabe manejar Porque por más que sea Por más o menos Que tú ganes Si no te sabe manejar Es un problema Así es Y alta gracia Ya se nos fue el día Nosotros hemos ya Más de media hora Hablando aquí Para que tú veas Esa es otra parte De la educación Al consumidor El ahorro El ahorro Aunque tú estés malo Tienes que ahorrar algo Tener Oye Escribe ahí Escribe ahí No Tú sabes que Alta gracia Y ese tema Lo vamos a Yo tengo Para poner yo misma Como empleado Y conozco gente Hay una gente Que está ganando Que se yo Para ponerte un ejemplo 20 mil pesos Y tiene tiempo Ganando 20 mil Y sin de la nada Tú vienes y le pones 5 mil pesos Tú le estás poniendo 5 mil pesos Para esa persona Tú le pones los 5 mil pesos Pero no ahorra Esos 5 mil pesos Porque antes Tendría su chelito Porque la gente No tiene cultura De ahorrar Cultura de guardar Aunque sean 500 pesos Para comprarse algo La gente siempre Está adelantándose Cogiendo fial Pero se nos fue El tiempo Entonces mira Hay un tema Que te vamos a traer Que tiene que ver Con una sana alimentación Que es un tema Bastante amplio Hay un tema De los desechos plásticos Me dijiste Yo traje hasta No Pero vamos a hacerlo Para otro programa Vamos a hacerlo Para otro programa Es importante Lo de los plásticos Sí, sí Vamos a hacerlo Para otro programa Ustedes señores Vamos a tener Te gracias rápidamente Para hablar Del tema de los plásticos Y son tantos temas Alta grasa Tan interesantes Que tú tratas diariamente Que de verdad Yo digo Pero Dios mío Esta mujer ¿De dónde que fluye tanto? Con todos esos temas Con todos esos temas La verdad es que Te felicito Y quiero felicitar A la gente que te sigue Que te escucha Que te lee Que te ve Y ahora Vamos a aprovechar Dos minuticos Porque ya estoy pasadita Porque me falta El tema de odontología Para que tú invites A los amigos televidentes A seguirte en el periódico A seguirte por las redes A seguir con el consumidor Y donde quiera que tú vayas Y a tu hijo Sí Sigan a través de Pablo Yo escribo todos los viernes En el periódico hoy Y lo subo a las redes Y además pronto Vamos a venir Con el programa Diario 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 Por el canal Este Yo voy a estar Solamente los mates Porque hay que descansar También Pero nada Mientras Dios me dé Salud mental Que yo pueda Pensar Y pueda expresarme Yo estaré Yo estaré siempre En A disposición De los ciudadanos Del ejercicio De los ciudadanos De su derecho Del ejercicio De sus derechos Siempre voy a estar ahí Mientras Dios me permite Estar viva Gracias Amén Amén Déjame decirte algo Y con esto cierro Esta parte contigo He aprendido mucho A mí Me pasó Rápidamente Que yo fui a una tienda A comprar una ropa A mi esposo Y como Yo me iba de viaje Y no me daba tiempo A probársela Y yo le dije a la muchacha Mira Yo salgo de viaje Bueno solamente Le doy una semana Para que cambie Mira pues Mira que no Que no una semana Que es un año Que tú tienes que darme Y eso lo aprendí yo Con alta gracia Paulino De Pro Consumidor Y me he defendido Mi amor Y he puesto mi derecho Así hay tantas cosas Que nosotros Por ignorancia Dice la Biblia Que el pueblo Perece Muere Por falta de Conocimiento Manita Te quiero muchísimo Y yo Te quiero mucho Vamos a hacer un programa Rápidamente Vamos a ver Lo más rápido Que hacemos un programa Que hablemos Del tema De los plásticos Señores Vamos a la pausa comercial Te piden Muchas gracias Con toda esta información Que nos trajo Y venimos Con un pequeño espacio De odontología Te me cuidan Vengo en breve Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Para hacerle lucir su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-55555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa ¿Cuándo fue la última vez Que tú visitaste un dentista? ¿Cuándo tú dices Bueno 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 Ay no me acuerdo Hace mucho Oh cuando yo estaba embarazada Cuando mi hijo Se cayó Que lo llevé al dentista Y aproveché Lo llevé al dentista Que me haga una limpieza Porque después Me han vuelto Ay cuando se me rompió un diente Fui Me lo sacaron Y no he vuelto Aunque me dijeron Que vaya a poner un implante No sé realmente Cuando fui al dentista Esas son de las tantas respuestas Que nosotros Tenemos Como dentistas Como odontólogos Entonces la pregunta De las personas es ¿Y cuántas veces Voy al dentista al año? Es que depende Es que cada caso Es diferente Si tú eres un paciente Que tus encías Sangran mucho Si eres un paciente Lo que nosotros llamamos Paciente periodontal Tú tienes que estar En el dentista Posiblemente Mensualmente Hacerte una limpieza Tú puedes estar Cada dos meses Y cada tres meses El paciente regular De nuestro consultorio Debe venir Cada cuatro meses Hacerse limpieza Es como yo digo Es como que tú Te bañas Todos los días Y te bañas Hay gente Que realmente Se toma su tiempo Para bañarse Todos los días Hay personas Que se bañan Rapidísimo Tú le ves Que el cuello Está manchado Se ven No se ven No se ven limpios Se le ve su piel Diferente Porque es que No se toman el tiempo Pero hay un día Que tú te vas A bañar Y que tú dices No, yo me voy a tomar El tiempo hoy Yo solita Yo solito Y voy a buscar Un musú Voy a buscar Esto que venden En la tienda Voy a buscar Scrub O voy a buscar Azúcar O sal O lo que vendan En su mercado En la farmacia Y me voy a bañar Bien Y me voy a pasar Todo Para quitarme La piel muerta Entonces ya No le puedes etiquetar Yo, o sea Tú como dentista Mi colega Tú no puedes etiquetar A los pacientes Con una fecha Ok, te voy en seis meses No Hay pacientes, señores Que nosotros recibimos Con problemas pridontales Serios, severos Con los dientes flojos Pero miren Flojísimo Y quizá hay que sacarle Dos, tres Y los otros tan Malos Pero tú dices Vamos a limpiarle bien Vamos Señores Esa gente Da unos cambios radicales Una cosa tremenda O sea Oye Más nunca se enferman ¿Pero por qué? Porque fue el paciente Que puso mucha atención A lo que su dentista Le habló Le explicó en sillón Nosotros le decimos A los pacientes Trae tu hilo Trae tu enjuague Trae tu cepillo Ahí vemos que hilo usa Vemos que enjuague usa Vemos si el cepillo Está muy deteriorado Dependiendo del tiempo Vemos el tipo de cepillo Porque hay gente Que quita cepillo Que tengan La esquinita más larga Más finita La cabeza más corta Hay cepillos Que tienen por detrás Limpiadores de lengua Hay hilos dentales Que son muy gruesos Hay hilos horribles Que yo no sé De dónde es que sacan Esos hilos Pero hay hilos que no Hay unos hilos Que son Que se anchan Que son muy buenos Y parecen como Son como encerados Hay hilos Que son Redonditos ¿Verdad? Pero que funcionan Pero hay unos hilos Que yo no recomiendo Que lo que hacen Es maltratarte Las encías Entonces Volvemos Doctora ¿Cuándo me toca? O sea ¿Con cuánta frecuencia Yo voy? Yo te voy a contestar Depende De tu caso Entonces Si ya tú vienes a mi consultorio Y yo te veo Que tú eres Tú tienes una higiene Malísima Y que la boca Te huele feo Y que no te cepilla La lengua Y que tiene Viente flojo Y que te quedan Los otros buenos Pero tiene mucho sarro Mucha piedra Yo me voy a sentar contigo O quien le toque Hacerte el tratamiento De limpieza Te voy a explicar Cómo te vamos a limpiar Qué vas a utilizar Te voy a explicar Cómo tú vas a usar El hilo El cepillo Y el igual Te vamos a explicar Que tienes que hacerte Un láser Que te va a ayudar A que se descontamine Tu boca Eso Una cosa espectacular Es un láser Entonces tú te haces Todo ese tratamiento Pero tú Te lo hiciste A la semana Te vemos de nuevo Y ahí vemos Qué tal viniste Te recomendamos Algunos colores Para que tú puedas Conocer la placa bacteriana Pero después Tú la vas a conocer De lo más bien Entonces tú vienes a la semana Y yo veo que a la semana Tú Pero mira Mejoró muchísimo Te citamos a los 15 días Te hacemos otra vez Una segunda limpieza Un segundo de estar traje ¿Por qué? Porque como tú Estabas esperadas Estabas hinchadas Tenías muchas piedras Tú limpias bien Pero cuando ya la encía Se recogen Que se secan Van a dejar expuesto Si hay más aros Si hay más piedras Entonces ahí uno vuelve Y hace una segunda limpieza De estar traje ¿Verdad? Te despachamos Y te vemos en 15 días Y ahí decimos Oh wow Y nosotros te felicitamos Por lo bien que va Ya te vamos a ver al mes Vuelves al mes Wow Pero va muy bien Te vemos Y te quitamos Algunos arritos que tengo Y volvemos Y te explicamos Y te citamos Entonces en dos meses Y cuando vemos Ya sabemos Que tú eres un paciente Que tú puedes venir Cada dos o tres meses Pero si cuando yo te despacho Tú vienes mal Y tú vienes mal Tú vas a tener que estar metido Aquí semanalmente Quincenalmente Mensualmente Bimensualmente Trimestralmente Eso depende Por eso La respuesta No te la puedo dar yo Sin yo conocer Cómo está tu boca En verdad Yo le digo a ustedes Que me pueden consultar Por Whatsapp A mí me importa De verdad A mí me da satisfacción Yo veo que muchos doctores Tú le escribes Y Ah yo no consulto por Whatsapp Y No Yo sí le consulto por Whatsapp Yo incluso le pido a ustedes Mándenme fotos de su boca Mándenme radiografía Traten de Sea en Estados Unidos En ISA O sea Investíguense Dónde tiran Radiografías Panorámicas Si usted me quiere consultar Tienes una panorámica Que yo Yo soy muy visual Yo una panorámica Yo veo muchas cosas Todo Yo me detengo a ver todo Y luego entonces Ya mandamos puntualmente A cada día en tiempo Entonces Este Si usted por ejemplo Viene fuera del país Y tiene mucho Donde hacer limpieza Usted sabe que en Estados Unidos Las citas son Bastante largas Y Por ejemplo La gente viene aquí Ay yo A veces le pregunto Que le veo la boca Y está mal ¿Cuándo fue la última vez Que te hiciste limpieza? Oh Hace dos semanas Yo me dice Ya en Estados Unidos Déjenme decirle Que para que En otros lugares Le hagan limpieza Como la de nosotros Centro de Espadón Miren La limpieza de aquí Son profundas De verdad Dice Un dicho por ahí Que la primera impresión Vale muchísimo Nosotros no lo hacemos Para darte una buena impresión Nosotros lo hacemos Porque es el deber nuestro Es nuestro deber Que tú tengas Una buena Higiene Bucada Así que Ahí vas a tener Los teléfonos Nuestros Si tú no tienes Dentista Vas a tener Las redes Y vamos a ponerte Las direcciones Estamos En la carretera Mella Plaza Mella En el segundo nivel ¿Ok? Eso es Cerca del megacentro Ahí tenemos Laboratorio también En la otra clínica Está en la Rómulo Betancur Plaza Más Delta 2 En el segundo nivel Ahí tenemos Un laboratorio más amplio Digital Ahí podemos Trabajar rapidísimo Nosotros Hacemos refuerzos Un mismo día A veces Hacemos corona De un día para otro De tres días De cuatro Depende Depende señores Pero gracias a Dios Que podemos Responderle bien Con todo lo que usted Quiere y necesita Si viene de fuera Nosotros también Le buscamos al aeropuerto Lo hospedamos aquí Con usted Quiera que le tratemos Recuerde En nuestras redes sociales Arroba Doctora Oceania Matos Arroba Tus Salud Y arroba Centro Don Lo mismo es En Facebook Las páginas De YouTube Nuestro YouTube Nuestro canal Doctora Oceania Matos Y a tu salud Y hay un canal De la iglesia Que me gustaría Que ustedes siguieran Que es Iglesias de Cristo Unida Ministerio Internacional Lo encuentras en Facebook Están en Instagram Y lo encuentras En la página De YouTube Señores Que placer Poder compartir Con ustedes Desde aquí Espero que el tema Le haya gustado Que lo hayan disfrutado Que hayan aprendido Y le puedo decir Que queden bendecidos Prosperados Y en victoria Nos vemos La próxima semana Desde cualquier escenario Si Dios Lo permite Hay Recuerden Que estamos En el tiempo De octubre Que es El mes De la salud Vocal Aprovecha Y visite Personal A tu salud A tu salud A tu salud